y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 bueno el DLC no la tiranía del rey Washington no sé cómo decirlo desde el principio aún sigo dudando cómo decirlo bueno lo diré completo la tiranía del rey Washington y bueno nos habíamos quedado en que Connor ya se recuperó de todo de todo este infierno que ha pasado y ahora bueno estamos en la nieve que bonita la nieve y vamos a ver cómo nos vamos por los arbolitos vamos por los arbolitos no 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 mames Connor qué estás haciendo esos chistosos los dejo pasar no sé por qué los siento lags acá mira no mames qué lags esa vamos a ver si me los vuelo dos por uno como la negra eso maldita sea contigo ya está ¿alguno de ustedes ha sido una espada? no me llevo eso ay no puedo llevármelo no puedo llevar el rifle ¿no? venimos bueno vámonos entonces y no sé por qué me lo siento un poco lags en algunas partes ¿qué será? y aparte con caballo también es un poco más fácil moverse en la nieve ay lobito lobito zona restringida y lobos no hola o sea ¿qué tal? vamos a matar a los atoditos estos chistosos no la ow matalo ahí ya está y los putos aviones que ow uuuh 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 buen intento cada vez uuuh 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 me quedé callado por un momento sólo porque el puto avión estaba pasando para bajarle ahí el sonido en vez de que se escuche el avión uuuh 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 ¡Ven acá! eso 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 ¡Chao! listo lo que voy a hacer es ¿dónde está el...? yo tenía mi achon ¿dónde está el achon? ¿desapareció? no mami entonces me voy a llevar la espada esta ajá ya está Y vamos a abrir este cofre No sé qué hay en este cofre A ver Quería, justamente me metí por eso Por el cofre ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Ya le di la vuelta entera No mames Hoy ya le di la vuelta entera ¿Dónde es? Pues no lo encuentro Hoy no lo encuentro No lo puedo abrir Qué desgracia Uy, abrete Uy, míralo de toda la vuelta A ver, otra vez Esto es por acá Despacito, allá Ya está ¿Y qué hay dentro? ¡Oh, no lo ves! ¡Mierro! ¡Mira tremendo, weá! ¡Oh, oh! Ahora sí, ya valieron ver Ya Ya Vamos a ponerlo No mames Me olvidé que había esa arma Vamos a poner en vez del puño Y... ¿Dónde está el grandote? ¿Qué es esta? ¡Ay, demonios! Y esto lo vamos a poner acá en el puño Sí, sí, sí ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, caballito! Sigamos con la otra vez No puede saltar esta maldita Acérquense Ahí está, ahí está Ya decía Yo pinche caballo 4x4 Ya decía, ya decía Ahí está el lobos Lobito Lobito Adiós, lobito Adiós, lobito Vámonos rápido Entonces ahora sí Oh, espera Y esa Esa es una caravana ¿Qué hago con esto? Eh... Seguramente es liberarlos Voy a intentarlo A ver Nada más Chotubia Voy a usar mi palote Que me encontré por ahí Chotubia Toma Espérate, cago ya Me lo va a volar Estos me conocen Toma Tremendo golpe Oh, de aquí son Los deje hecho tiras Ven acá Eso es Golpe bajo Eso, ven aquí Ah, ¿en serio? Chotubia Chau Chau Miércoles Ya está Ahí los libero Ahí los libero Ya Espera, espera Que ya estoy yendo Ya estoy yendo Ya está Ya está Listo Uy, ¿y el que estaba llevándolos? ¿Qué? Ya te quedaste sin chamba Bueno, vámonos ¿Dónde está el caballo? Uy, el caballo que dejé aquí La madre ya se dio la fuga el caballo Sería bueno Sería bueno si me voy en la carroza esa Pero bueno Acá hay un cofre ¿Qué es eso? Vamos a ver Tremendo speed Qué bonito Uy, un cofrecito Flechas Dos Como miércoles Había una flecha metida Dos flechas ahí metidas Muy bueno Ay, no Lobito, lobito No, mentira, lobito Mentira, lobito Señor lobito No, déjeme el lobito No Me subí encima el caballo Estaba muerto Espera Ah Puedo llamar al caballo Qué estúpido No mames Pinche caballo Hasta que viene a velocidad luz Nunca se sabe dónde Pero Por ahí viene Vámonos entonces Ahora sí Y eso sí Hay una misión secundaria Que de dar comida a alguien ¿Por dónde voy? Por acá A ver Ay, sube caballo Ah, madre caballo Mía Sube, sube, sube Espera Acá hay algo Una cueva tal vez Tal vez hay una cueva O algo así Porque no es Ah, si ves Aquí A ver, a ver Y estos Ayuda al civil Hambriento Ok Que están refugiando En cuevas La gente Actividad Ayuda civil Hambriento Ayuda a los hambrientos Son cositas Submisiones Pequenas Pero qué fue ¿Por qué no puedo avanzar Por acá? A ver El caballo No puede subir Así que iré a pie Ni modo Voy a intentar subir Sube, sube eso Súbele Conor Súbele Tú que tienes Los poderes más grandes De todos los asesinos Está que Es el único asesino Que trepa árboles Y montañas Creo Porque todos los demás Intentan hacerlo Pero no le sale muy bien ¿No? Como Al taller Hasta que Le tropiece El chistón Ni nadar Sabe Esio Más o menos Trepa ahí Los árboles Nada Y Después ¿Quién Le sigue? Arnault Debe ser Bueno Bueno A ver Ahí está el sauce rojo Más imposible De no verlo A ver Pero el caballo Necesito el caballo Onde está el caballo Maldita sea Ahora sí Ya subiste ¿No? Maldita sea Contigo Ven acá Ven acá Ya Ahora sí Sube Sube ¿Por qué no subes? Maldita sea Caballo Estúpido Uy No Uy no 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 Me estamos cayendo Uy ¿Qué les pasó a esos Guardias ahí? No mames Uy ¿Pero por qué no te puedes agarrar ahí? ¿Quién fue? Se bugueó Típico Connor Ahí está Llegamos Por fin Después de 10 minutos Mejor me quemo Un ratito No si me quema el fuego Ahí nomás Ahora depende de ti Habla boca pintada Es muy peligroso Cada viaje al mundo celestial Es único Para algunos es muy peligroso Encontrarás todas tus respuestas En lo alto del sauce Muy bien Muy bien Entonces tengo que buscar mis respuestas En el sauce Vamos entonces Ahí Por acá no se puede subir Por acá Vamos a subir Este super árbol ¿Qué tal? Tremenda escalada que se mete Conor ¿Más o menos aquí? Listo Ahora cómete nomás Así La rama cruda Ahí está Ahí te voy Atravesada ahí Con la rama Ahora está meditando Ahí Connor Bueno Lo siento ¿Qué podría salir mal? Debo hablar con Washington Para entender todo esto Es el único modo Y aparte ¿Qué podría salir mal? No creo que pase nada Oh no Puta madre Ahora a ver Ah suerte Si hay gente comiendo Ya fueron Oh shit Oh no Esas drogas Las drogas duras Tremenda drogada Que se metió Pinche Connor No, madre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Es más Está sin ropa ¿Qué? 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 ¿Y estos lobos? ¿Qué pedo? ¿Me van a matar? Ah no Ahora son mis amiguitos Amiguitos Mi tres lobitos Y a ver ¿A dónde tenemos que ir? Vamos por el arbolito Como que vas avanzando Y se va formando todo Pero ¿A dónde tengo que ir? Es la pregunta Vamos a meterle la cámara Ese de acá Ooooooooh Ooooooooh No toques ninguna roca Mientras te deslizas Ah, ok Ahí está, el alce Alce, hijo de fruta Creo que tengo que ir hacia donde es ese alce O sea, como típico lobo cazador No toques ninguna roca Bueno, ahí Bueno, esa roca creo que no cuenta Ah, esas son las rocas que no debo tocar Eso es, eso es O sea, ya lo vi No, ese es el lobo Ahí está el alce Tengo que buscar el alce Con el latido del corazón creo que se siente Oh, shit ¿Dónde está? Ya sé, ya Pero no lo encuentro No suena Si es que está por acá Pero no lo veo A ver si tomo altura No lo escucho Pero no lo veo Nota que no lo encuentro Chistoso del alce Señor alce Puta madre No lo encuentro ¿Dónde está? Si ya me fui de extremo Se me hace que sea buggeado Alce Ya no está Alce maldito ¿Dónde estás? Coño No aparece el desgraciado Que pase el desgraciado Viste que está por acá Y ya me acerqué al muro ¿Me ven? No estoy Loco A mí se me hace que sea buggeada Esta huevada Como siempre ¡Está el lobo de mí! ¡Ajúdame! No lo encuentro Sigue al alce Hasta que escuchamos A ver Vamos a repetir Vamos a repetir Ya Porque no sé ¿Qué fue? Cargar es el último Punto de control Porque a veces pasa Y yo me acuerdo Que sí Tenía sus errores Alguna que otra misión A ver Vamos bajando De nuevo entonces ¿Qué the fuck? No sé Ni siquiera sé Dónde estoy Ajá Ahí está Yo lo encontré Ah no Ese es el primer alce Que encontré Vale Eso Oh shit Tremenda deslizada Tremenda deslizada Ahora sí Que sí Lo encuentro Ahora sí Que sí Pero no sale Maldita sea No lo encuentro Este juego Está bugueado Desde cierto punto Pinche alce Maldito ¿Dónde está? A los lobos Los encuentro ¿Qué? 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 Espera, espera Por acá Por acá creo Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Ahí estás Te encontré Puto Hijo de fruta ¿Dónde estás? Ya lo encontré Ahí Oh shit ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me volví Lobito What the fuck Mata al alce Sin alertarlo ¿Y cómo hago eso? No Maldita sea Ya lo alerté No, espérate Quiero hacerlo Quiero hacerlo bien Voy a cargar Último punto de control A ver si es que Me regresa Justo cuando me agarra El lobo No me dan El poder del lobo Ajá Es que no me dice El juego ¿Cómo miérgoles se hace? Ajá 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 Ahora sí Ahora sí A ver Y se lo comieron Los loritos Estos Que aparecen No sé Hologramas ¿No serán los loros? No sé Muy bien Viaje al mundo celestial Misión completada A ver si Claro Bueno 120% Listo Continuemos Bueno Continuemos Hasta donde Vayamos a terminar Porque ya va a terminar Esto Pobre alce A ver Espera What? Literalmente Maté un alce ¿Qué pasó? Ha sido solo un sueño Es Es posible que Mejor quédate quieto Esto Acabaré contigo Acabaré contigo En Sevilla Mi Tomahawk Me lo han quitado Disfrutaré Recuperándolo Listo para salvar Eso Ven aquí Espera ¿Y que todos mis armas Me han quitado? Ah man Nadie me detendrá Con sanjante poder Pero yo lo voy a dejar hasta aquí Así que espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 3 La tiranía del Rey Washington Y nos vemos en un próximo video amigos Chao Chao Ya saben Si desean más de esto Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Nos vemos Chao Chao Chao